Puerdas Dimensionales Hoy presentaremos el tema Puerdas Dimensionales, parte ya número 41. Y es un tema que evidentemente podéis ver totalmente al margen del resto de todas las otras conferencias, pero que evidentemente los que ya habéis visto las anteriores tendréis un montón de datos para enseguida empezar a juntar y unir varios factores que parecen cosas totalmente distintas. Para que veáis cuál es el tema que vamos a tratar es precisamente algo versado sobre la astrología. Pero vamos a hablar en algo que realmente creo que a muchas personas las va a sorprender y básicamente a personas católicas. Hoy mostraremos cómo la astrología es un nexo de comunión, tanto para no sólo lo que ya sabemos del mundo de espiritismo, sino también ya directamente para la masonería. Presentaremos escritos propios hechos por masones al respecto, pero también de cómo la astrología estaba plenamente vinculada al catolicismo. Y esto a muchas personas les va a sorprender porque desconocen la historia del catolicismo. Pues nosotros ya vamos sin más dilación a mostrar este tema y asociando directamente ahora astrología y catolicismo. Lo que vais a ver es astrología en la plaza de San Marcos de Venecia. Hoy nos tocará leer bastante, porque creo que si yo os lo contara no sería exactamente lo mismo, perderíamos muchos detalles que vale la pena que vayamos encontrando en la lectura. Este es el oralogio con las fases lunares y los signos del zodíaco en la plaza de San Marcos de Venecia. No es un reloj normal, es sencillamente esto, un oralogio. El reloj astrológico de la Torre del Oralogio. El reloj que está precisamente en esa plaza de Venecia, ya veis aquí toda la fachada de donde aparece, donde se muestra. Vamos a intentar extraer alguna cosa interesante de aquí. Mirad las fotografías. Ya veis el Sol. Evidentemente, para que sea algo de astrología, el Sol tiene básicamente que aparecer. Aparte de los signos zodiacales y alguna otra cuestión más. Lo vais viendo aquí, cómo funciona con la Tierra, la Luna, etcétera, etcétera. Pues, bueno, ya que habéis visto esto, vamos a empezar. En la plaza de San Marcos de Venecia, mirando al sur, hay una torre que tiene un pasadizo que da entrada a una de las callejuelas que desembocan en la Basílica. Una torre muy especial donde está el emblema más importante de Venecia, el León de San Marcos, sobre un fondo de cielo estrellado y el reloj astrológico más bello del planeta. Repito, el momento astrológico, nada de astronómico, que por querer hacernos desaparecer, hacen el ridículo y no informan bien. El reloj de la plaza de San Marcos de Venecia es un reloj astrológico. Esto lo dice la persona que escribe y lo va mostrando, como realmente esto no son bromas. ¿Por qué digo astrológico y no astronómico? Cualquier cosa que uno diga puede venir otro a darle la vuelta con tal de discutir. Así que lo mejor es ver cómo funciona ese reloj, ver lo que señala y luego opinar si es astrológico o astronómico. Ya sabéis que una cosa es la astrología, que es la predicción de hechos sobre una persona o sobre cuestiones de este mundo, a través de los astros, y otra es la astronomía, que es el estudio de los astros, pero de un modo científico, de verdad. Este reloj tiene un círculo exterior que señala espacios con números romanos, desde el día 1 hasta el 18, dividiendo el círculo en 28 partes, significando las 28 moradas de la luna. El círculo siguiente, con fondo azul, están las figuras de los 12 signos zodiacales, cubiertos con pan de oro. Son los 12 signos zodiacales que señalan el tiempo del año astrológico. Sobre el círculo zodiacal se puede observar la esfera del sol, que va señalando el momento astrológico del año. Un poco más al interior se descubre la esfera de la luna. Si nos fijamos bien, ese reloj dice, son las 28 de Gémenis y 5 de Libra, el momento astrológico en el que pasé por el lugar. ¿Cómo puede ser tan preciso? Dice Tito, estás fantaseando. Pues no, nada de fantasías. Este reloj astrológico detalla muy bien la hora astrológica. Ahora, veamos un poco más de cerca, entremos en el detalle, analicemos a fondo. Al ampliar se observa una franja exterior, donde pone el nombre del mes, y en la última franja se lee el número del día del mes. En la parte interior de la franja, donde están los relieves de los signos zodiacales, están señalados los grados del signo de 5 en 5 hasta el 30. De tal manera que la aguja del sol señala el grado zodiacal en el que se encuentra y el día del mes. El mecanismo de este reloj astrológico mueve al sol y a la luna por unas ranuras circulares formadas por placas de cristal de murano azul que van ancladas con unas grapas en forma de U para sujetar cada una de las piezas. En el centro de todo está representada la Tierra, sobre la que gira todo el sistema astrológico. Ya veis que las imágenes son muy claras. Y entonces, ¿este reloj es un reloj astronómico o astrológico? Jolín, que lo digan, que digan que es un reloj astrológico y no astronómico, porque si no lo dicen están ocultando la verdad de la cultura veneciana. ¿Qué era más importante para los venecianos? ¿Saber la hora del día o conocer el momento astrológico? Repito, astrológico, eso es lo que querían saber los venecianos. Por eso los venecianos nos han dejado un legado astrológico enmarcado en el reloj de la torre, en la piedra angular de San Marcos y en muchos de sus palacios que tienen un arte imposible de superar. Por eso hay que reivindicar lo astrológico por derecho cultural. El reloj astrológico de la torre del Oralogio, de la plaza de San Marcos de Venecia, es un reloj astrológico que sirve para saber en qué momento astrológico se vive. Pues después de ver esto, ya veis asociado dónde, la plaza de San Marcos, el zodíaco en iglesias y catedrales. ¿Es posible que los signos zodiacales estén también reflejados o aparezcan en iglesias y catedrales? Pues sí, claro que sí. Y en este artículo os vais a dar cuenta de algunos detalles que son realmente muy, muy interesantes. Lo que veis aquí es el pórtico de la catedral francesa de Veselé. Se encuentra representado un zodíaco que imita claramente a los zodíacos egipcios. Este escrito está hecho por un señor masón. Y luego veremos otro, aún distinto. Bien, este perdonad, este creo que no, pero el siguiente sí. Tanto veréis en este como en el siguiente, cómo se van mostrando lo que aquí veis. En puertas, en entradas, los signos del zodíaco aparecen. Y aquí se nos va narrando toda la historia al respecto. Mirad, por ejemplo, lo que aparece también aquí. Esto es en Santa María de Ripoll, en Girona, en nuestra propia provincia. Donde también toda la bóveda de esta entrada son precisamente lo que sabemos, los signos del zodíaco. Y es un lugar sumamente emblemático. Aquí se va dando toda la explicación de cómo precisamente lo que era dedicado a la diosa celeste Nut, que daba todas las mañanas a luz, al disco solar, que era Ra, es representada en varios códices como una parturienta aciclada con los típicos atuendos de una mujer medieval, rodeada de los doce signos del zodíaco. En otros ejemplos, estos encierran una curiosísima representación de un hombre barbudo y con una corona de la que sobresalen numerosos rayos. Una clara identificación del dios Serapis, Alejandrino, con Cristo, que representa el papel, pues ya lo podéis imaginar. Entonces, ¿qué se ha hecho con todo esto? Se ha pasado todo lo pagano, se ha cristianizado, pero sigue siendo lo mismo. Una vez más, los disfraces. Zodíaco, francmasonería y catedrales. Zodíaco, francmasonería y catedrales. ¿Qué aparece aquí? Pues precisamente mirad lo que hay, mirando al firmamento, conferencias sobre astrología, astronomía y simbolismo. ¿Y dónde se imparte eso o por quién? Autor marino de Armas Benítez, que además, ya lo veis, pertenece a una logia, a la logia Azaña número 33. Por tanto, estamos hablando de un masón. Un masón ha sido quien ha hecho esto. En fin, vamos ya sin más directamente a lo que este señor nos presenta aquí, porque creo que os va a dar una serie de conocimientos que nos vendrá bien para muchas cosas de las que hemos presentado hasta aquí y de otras que pueden llegar a surgir en un futuro. Él nos dice, la albañilería tradicional, otorgándoles a sus miembros un lenguaje particular con expresiones que sólo ellos pueden comprenderlas a plenitud. Ya veis que es una cosa muy hermética, muy cerrada, que si tú no conoces ese lenguaje y lo que implica cada símbolo, no te vas a enterar prácticamente de nada. Constituyendo mecanismos educativos que permiten el conocimiento de la escuela masónica, por lo que suele decirse que estas enseñanzas no están escritas, sino contenidas en símbolos. Lo que se les confiere es la posibilidad de su permanencia y actualidad. La astrología es el conjunto de conocimientos empleados para conocer el destino de las personas y pronosticar sucesos futuros mediante la observación de la oposición y el movimiento de los astros. La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes. ¿Veis la diferencia? Al mismo también lo dice. Por tanto, veremos cómo ellos hacen una mezcla entre astronomía y astrología de las dos cosas para sacar sus conclusiones. La ciencia iniciática nos dice que para alcanzar la sabiduría es necesario ser humildes. Perdonad, esto ya lo habíamos leído. Vamos a avanzar un poco más hasta encontrar este punto. ¿Recordáis que en la conferencia número 1 estuvimos hablando de lo que hay dentro de una logia amazónica y vimos cómo precisamente aparece la letra G? ¿Qué es la letra G? También lo explicamos en su momento. Aquí vamos a ver algún detallito interesante. La letra G, latina, derivada de la gamma griega posee un valor numérico de 400. La gímel hebrea que evoca la gran triada. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues, sencillamente se refiere a la divinidad. La gran triada, que son triada 3, es basado en la trinidad satánica, no en la trinidad bíblica auténtica, que es muy distinta. Para los musulmanes, el vigésimo octavo nombre de Dios, Gafur, el que perdona nuestros pecados. En este aspecto vemos que en el Corán 43 es recogido este nombre. Encontramos también esta letra como inicial del nombre dado a la divinidad en sirio, en sueco, gut, en inglés, got, en persa, goda. De aquí que en el siglo XVII la masonería especulativa comenzase el uso de la letra G como modo de simbolizar el nombre del Creador, Altísimo o Dios en múltiples idiomas y formas. Oswald Beard escribió una trilogía con la que condensar el significado y alcance de la letra G. Gloria para Dios, grandeza para el maestro de la logia y geometría para los hermanos. Pues todo esto es lo que concierne a la letra G según lo que cuentan a la gente en general. Esto es interesante porque nos estamos dando cuenta que todos sus símbolos están queriendo decir algo y solo se muestra eso en símbolo, no en toda una explicación. Cuando la persona ve un símbolo tiene que relacionar exactamente todos esos conceptos que conlleva ese símbolo. Gracias. 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 Gracias.